Aspecto de información, aspecto de planificación, un montón de áreas que se calificaron. En algunas estamos bien, en otras estamos un poquito todavía no bien ubicados. Y ahora, el shanking pues en otras palabras, en palabras sencillas es una medición que le hicieron a las 333 municipalidades que había en ese tiempo. Se descalificó y Patsum quedó dentro del puesto número 20. Entonces nosotros conformamos un grupo selecto pues de las 20 mejores municipalidades. Sin embargo, hay aspectos que todavía contamos con deficiencia y creo que el tema de hoy es una de tantas. Ustedes tal vez dirán, bueno, hacemos una reunión y nadie se interesa por enterarse de qué pasa aquí. Ese GEPLAN es uno de los que tiene el puesto, ojo, en todas las municipalidades. Y el año pasado GIZ, en la otra institución, es una institución alemana que estuvo detrás de esto para calificar la efectividad y eficiencia que tienen las municipalidades. Hace aproximadamente una semana nos visitó la licenciada Irma Rabinal, que es la delegada de GEPLAN, para esta área, que nos dijo pues que nos vino a invitar. Se va a hacer otra vez la medición. Nos preguntó, ¿ustedes van a querer seguir en el 20 de lugar? No, tenemos que subir más. Pero cuando hablamos del ranking, no estamos hablando que el alcalde llegó hasta ahí, no es el alcalde, es Pazún, es la municipalidad. Entonces, esta es la invitación que les hacemos para que, creo que el tema que se habló un poquito, contemplo, lo del astillero, lo de las fuentes hídricas que hay, también, porque, digamos, aquí en el vecino municipio de Barramos, nos supera el municipio saludable. Porque atiende bien pues sus fuentes de agua, sin embargo, haciendo la comparación, es un municipio pequeño, pero, bueno, tal vez es buscar alguna causa pues, como para justificar nuestro estancamiento.